Y se fue con Podemos y vuelve con su mar. Blanco perfila quién es Pablo Bustinduí en seis frases. Pues fue el último bastión del errejonismo en mantenerse bajo la dirección de Pablo Iglesias tras posicionarse por el actual líder de Más País en Vista Alegredos. Aunque siempre mantuvo una postura discreta respecto a las crisis internas. Así defendió en la sexta noche el ofrecimiento de Podemos para un gobierno de coalición que tuvo que esperar 2016. Lo que nosotros hicimos ayer fue dar un paso al frente y asumir esa responsabilidad. Plantear la posibilidad real, seria, abierta, urgente y necesaria de que se constituya un gobierno, un gobierno de coalición. Hijo de la ministra socialista Ángeles Amador y diputado desde 2015, ostentó la portavocía de las Comisiones de Asuntos Exteriores, la materia para la que llegó a sonar como ministrable. ¿Van a apoyar una guerra ilegal en Venezuela? ¿Ustedes que cada día llaman golpistas a la mitad de los miembros de esta Cámara, humillando con ello la democracia española y la memoria de quienes la hicieron posible, ¿van a apoyar ustedes un golpe militar en Venezuela? ¿Es eso lo que están pidiendo? Muchas de sus intervenciones se hicieron virales, especialmente esta, muy aplaudida por los suyos y durísima con el gobierno de Pedro Sánchez ante Venezuela. Reconocer unilateralmente a un presidente no electo en un país al borde de la guerra civil es un gravísimo error y una irresponsabilidad. Que lo haga la derecha española es normal. Un cordón umbilical une la foto de las Azores con la de Colón. Que lo haya hecho usted, señor Sánchez, no lo es. Era la última vez que tomaría la palabra desde esa tribuna. Había sido elegido para encabezar la lista de los morados a las europeas en mayo del 19. En la diana también, la corrupción en el PP de Casado. ¿Sabe, señor Casado, quiénes son los traidores, los felones, los enemigos de la patria? Son quienes han usado la sanidad, la educación, el agua, las obras públicas, hasta las funerarias y la visita del Papa, ya hay que ser mal católico, para saquear el Estado. A ellos y a Ciudadanos interpelaba con una cuestión comprometedora justo antes de unos comicios y a la espera de conocer la sentencia del Prusés, Cataluña. ¿Cuál es su proyecto de solución? ¿Qué plan tienen? Más allá de meter a todo el mundo en la cárcel. ¿A cuánta gente van a meter en la cárcel para solucionar el problema en Cataluña? No están pensando siquiera en eso, buscan solo su propio rédito electoral. Serían sus últimos meses en política, al menos en Podemos, que comenzaba a resquebrajarse. Ruptura, Errejón, Iglesias y apenas dos meses después, Bustindú hacía público este comunicado. Renunciaba su candidatura al Parlamento Europeo. Decía no tener la interesa y las fuerzas necesarias para asumir la responsabilidad. Hoy parece haberla recuperado Joaquín de la mano de un cambio de siglas. ¡Gracias!